El número del premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota nueve, segunda balota uno, tercera balota siete, cuarta balota ocho. Número de la serie 121 es el número de la serie. Confirmamos a las diez y cincuenta y ocho de la noche, número noventa y uno setenta y ocho de la serie 121. Despachado a la ciudad de Cali. Y siendo exactamente las diez y cincuenta y ocho de la noche, invitamos a nuestra gerente, a la doctora Ivana Alejandra Quijano Barragán, a que nos haga lectura oficial del sorteo 4516. Doctora, buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en este sorteo. El sorteo 4516 lleva a cabo el día de hoy, doce de octubre del dos mil veintiuno, para lo cual me permito dar lectura al premio mayor, siendo el número noventa y uno setenta y ocho de la serie 121, despachado a la ciudad de Cali. Felicitaciones a todos nuestros ganadores, son muchos premios que siguen entregando la Lotería del Huila, y seguirlos invitando a que sigan apoyando esta entidad, y de esta forma aportar importantes recursos a la salud de todos los colombianos. Bendiciones.